¿Cómo vuelve a despertar? Tan pase otra vez Si en un rincón del alma Se afilan las piedras del ayer ¿Cómo las tropecé? Perdiéndome ciegos ¿Ven? Buscando mi camino ¡Hoy me levanto! Mi sueño va a despertar Mañana habrá tiempo de hacer Siempre hay la misma excusa Que no te deja crecer No importa qué dirán Es un café porque no está Si en este punto 5 Todos tomamos igual Volver a fracasar Así es el juego y qué más da Yo tengo algo y me desespera Pues cuando quieras ¿Y acaso hay un lugar? Vamos a llegar ¿Acaso hay un destino? ¿Qué tienes mejor que encontrar? ¿Acaso hay un destino? ¿Acaso hay un destino? ¿Acaso hay un destino? ¿Acaso hay un destino? ¿Qué tienes mejor que encontrar? ¿Acaso hay un destino? ¿Acaso hay un destino? ¿Acaso hay un destino? ¿Qué tienes mejor que encontrar? ¿Acaso hay un destino? ¿Qué tienes mejor que encontrar? ¿Acaso hay un destino? ¿Qué tienes mejor que encontrar? ¿Acaso hay un destino? ¿Qué tienes mejor que encontrar? Permanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!